¡Auay! ¡Auay! ¡Y hasta los libros ya de Iruguay! ¡Auay! ¡Que yo me había encontrado a una gilana! ¡Auay! ¡Auay! ¡Central line! ¡Más trating! ¡Central line! ¡Buey trating! ¡Central line! ¡No lo siguen a centro! ¡Fuck to the head a lang! ¡In fun boys a lang! ¡On my woods and a rose a lang! ¡Ee and the one a lang! ¡Quant the phone a lang! ¡In the dark blue!